¡Thunderbird 5! ¡Echa un vistazo a mis sensores! Están captando algo, al igual que el famoso sentido cefalópodo de Gordon Tracy. Céntrate en esa estación de investigación, Thunderbird 4, no en tu sentido cefalópodo. ¡Alto! Quiero realizar un análisis espectral electromagnético antes de adentrarnos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué he traído el analizador de espectro electromagnético? ¿Montáis una fiesta y no me invitáis? ¿Qué va, Alan? ¿Te acuerdas de la novia de Brains, Muffy, de la aventura con el colisionador? Eh, nada de novia. La profesora Moffat y yo solo somos amigos. Sí, claro, como si no viéramos que se os aceleran las partículas cuando estáis los dos juntos. Eh, pero... Esa zona está llena de cuevas inundadas. Si encontráis cómo entrar, la ruta más directa será por debajo del agua. ¿Has oído, Birch? Este rescate es mío. ¿Birch? Rumbo al cirro. Trazo una ruta lejos del huracán. Tranquilo, estaré ojo a visor. ¿Lo pillas? Porque los huracanes tienen un ojo en el centro. Lo pillo, pero no tiene gracia. Ve a montar el vehículo, ¿vale? A sus órdenes. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Voy a separar su compartimento de la estructura para poder sacarlo de aquí enganchado a un cable. No se preocupe, es el pan de cada día. ¿En serio? Tienes que estar loco para gustarte ese trabajo. Y lo dice él, que es amigo de un geranio. ¡Ah! ¡Justo a tiempo, Zanderbertoz! ¿Te paso la bola? F.A.B. ¡Estamos bien! Vamos a salir de esta. ¡Lo hemos logrado! Parece que tienes todo bajo control, Zanderbertoz. Saluda a Gladys de mi parte. ¿Cómo es? Vuelvo a la estación. ¡Se está moviendo! ¡Está a punto de volcar! ¡La estación pesa mucho! ¡Nos está arrastrando a los dos! Zanderbertoz, ¿me recibes? ¡Cordon, ¿me recibes? ¡Cordon! F.A.B. Zanderbertoz, me falla la radio, pero estamos bien. ¡Cordon! ¡Soltad los cables! ¡Anderbertoz, recibe las cápsulas! ¡Gas! Pero más nos vale escapar. El medidor dice que es tóxico. ¡Cómo no! Menos mal que he traído el reciclador. ¿Sigues creyendo que he venido cargado? ¿Hablas en serio? ¿Te pones medallas mientras nos intoxicamos? ¡Ah! ¡No puedo levantarlo! ¡Pesa mucho para mis turbinas! ¡No, no, no, no! ¡Gordon! ¡Una de las bombas de aire está bloqueada! ¡Y no consigo desbloquearla! ¿Bloqueada? ¡No hay problema! ¡Vamos! ¡Desbloquéate! ¡Desbloquéate! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Lo has logrado! Virgil, informa. El Thunderbird 2 no responde. Los sistemas de control están totalmente fritos. ¡Ya voy, Virgil! Voy a intentar reacoplarme. Anclaje magnético enganchado, vinculando mis sistemas al del Thunderbird 2. Virgil, he conectado remotamente a tu consola. Ahora controlo yo el Thunderbird 2. Pero... Lady Penélope. ¿Gordon? No sabía muy bien qué nos haría falta, así que he traído un poco de todo. Primero, ¿por qué vienes tan cargado? Y segundo, ¿qué haces aquí, Gordon? Primero, mejor prevenir que curar. Y segundo, me mandaste venir tú. Bueno, ya que estás aquí, puedes echar un vistazo dentro, pero... Yo no te mandé ningún mensaje. Claro que sí. Decías que era muy peligroso entrar sola. ¿Peligroso? Ah, Parker, no sabrás nada sobre este asunto, ¿no? Lo cierto, mi Lady, es que como yo no tenía pensado entrar, llamé a Rescate Internacional. ¿Por qué crees que hace falta que me cuide alguien? ¡Exacto! Digo, no. En absoluto, mi Lady, usted puede arreglárselas perfectamente sola. Mira lo que has hecho. Creía que no ibas a entrar. Así es, pero luego llegaste tú. La probabilidad de que viniese otro era de cinco entre seis. Si solo somos cinco. Estaba contando a tu abuela. Acabamos de hablar con el director general. Ah, Héctor Ambro. Para dirigir una empresa con una labor tan noble es... un tanto untuoso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Una de sus plataformas está a punto de reventar y arder. Ha aceptado nuestra ayuda, pero ha sido muy esquivo al preguntarle qué hacían con los residuos tóxicos. A ver qué consigo averiguar. Cuidado. He oído que lidiar con ejecutivos es muy peligroso. ¡Parker! Creo que Gordon se está burlando de nosotros. Vaya, me ha colgado. Qué poco sentido del humor. No, es que no ha sido gracioso. ¡Cuidado! ¿Estás bien? No. ¿Te han dado? No veo ninguna herida. No. No me ha dado ninguna, pero tú casi me rompes la nariz. Oh. Bueno, perdona por salvarte. No hacía falta. Vale. La próxima vez me sentaré a mirar cómo te atraviesan las lanzas. No me pasó ni una cerca. Eh, ¿mi Lady? ¿Gordon? No me vendría mal algo de ayuda. Una lanza me haría mucho menos daño que tu codo abultado contra mi cara. Mis codos no son abultados. ¿Y qué significa eso? Otros me estarían agradecidos, valorarían lo que he hecho. Incluso me dirían... ¡Oh! Gracias. De nada. Eh... ¿Qué hay de nuevo, hermano? Gordon apestas. Normal, llevo dos semanas en el fondo del océano con este traje. Lo tuyo está tirado. Al menos ahora que huele a trabajo duro. Yo lo decía porque vamos a llevar una celebridad. Su nombre empieza por Lady y acaba por Penélope. Ahora que lo dices, no pasa nada por ducharse y cambiar el uniforme. Ordenador, desconecta la ducha. ¡Eh! ¿Por qué no hay agua? Lo siento. Debe de haberse estropeado. Vas a tener que oler a trabajo duro. No pasa nada. He venido preparado. Ya, y solo nos lo has dicho unas cien veces hasta ahora. Eres una exagerada. Solo han sido siete u ocho. Vaya, qué casualidad, mi Lady. Gordon, qué sorpresa. Uy, qué bien que te hayas aseado para la ocasión. Me puse un uniforme limpio. Me alegro mucho por usted. Una ocasión trascendental para todos. Parker, ¿no tienes que coger unas maletas? ¿Gordon? ¿Ahora qué? Solo nos quedan unos segundos. Así que es ahora o nunca. Han venido a rescatarnos. Agarraos fuerte a mí. Por vuestra seguridad. ¡Ah! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Ah! Bien, esto se ha acabado. Voy a buscar a Scott. Gorzón, espera. Cuando estábamos sobre la estatua, yo creí... por un segundo... ¿Qué? ¿Ibamos a morir? Ya. Yo también. Ya. Ya he separado el actuador. Ahora mover este trasto. ¡Gordón! El último temblor ha debilitado la roca. ¡Corred! Thunderbird 4, ¿cómo vas? Vale, ya estoy aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y si desconecta totalmente el sistema de alimentación? No es posible. Me temo que lo tiene en el interior. ¿Y si invierte la unidad procesadora de gravitones? Negativo. No detendrá el flujo. Puede desacomplar los condensadores de inducción. ¿Por qué no cambia los polos del blindaje magnético de priones? ¡Oh! No hay tiempo para un debate. Hay que hacer algo rápido. Ya sé. Tal vez esto funcione. ¿Pero qué? La plataforma me está arrastrando. Si vas a cortar eso, tiene que ser ya. Dame un segundo. Listo. Buen trabajo, hermanito. Al final no ha sido para tanto. Ahora métete en el Thunderbird 4 y vamos a pensar cómo subir a la superficie todos esos residuos tóxicos. Thunderbird 2, tenemos un problema. El Thunderbird 4 estaba enganchado a la plataforma. Thunderbird 4. Gordon, adelante. Gordon, ¿estás ahí? Perdón por no contestar, pero tenía que coger un submarino. Lauren, ¿por qué? Todavía con disappointment. Va. Trero cacao. Trero cator Dz. Trero cacao. ということ.